Amigas y amigos, estos días han sido días muy agitados, días de muchos insabores y de una que otra alegría. Tenemos que pensar qué es lo que va a seguir en la ruta de nuestro trabajo, desde las organizaciones ciudadanas, en conjunto con muchísimas personas que están preocupadas por el futuro de nuestro país. En los próximos días debemos de reflexionar entre todos cuál es el camino a seguir. Hemos escuchado y a mí me han llegado, junto con otros compañeros, dirigentes del Frente Cívico Nacional y de otras organizaciones aliadas, muchas propuestas de qué debería de hacer la sociedad civil en este momento y en esta coyuntura. Quisiéramos pedirles, por favor, que esas propuestas las pongan en dos, tres, cuatro, las cuartillas que ustedes crean, sean necesarias, ordenen sus ideas, porque queremos convocar desde el Frente Cívico Nacional a todas nuestras organizaciones hermanas, a nuestras organizaciones con las que hemos trabajado juntos, a un gran encuentro nacional ciudadano. Lo estamos planteando para el próximo sábado, 6 de julio, desde la mañana, desde temprano, en un lugar de la Ciudad de México que estamos por determinar, pero que avisaremos su ubicación con tiempo. Ojalá lleguen con esas ideas por escrito, para que hagamos un gran encuentro de ideas, analicemos las distintas posibilidades y tomemos decisiones de qué debemos de hacer. Estos primeros días después de la jornada del 2 de junio, nos han demostrado que los temores que teníamos y que tenemos sobre la regresión autoritaria que ha vivido y se puede profundizar en México, eran ciertos. Los primeros pasos que se están dando desde el Poder Presidencial y desde quien hoy se asume como la candidata ganadora, no son alentadores para nuestra democracia. Por lo tanto, no podemos cruzarnos de brazos ni irnos a descansar. Igual que como hicimos nuestro trabajo en la campaña, el día de la jornada electoral, y miles de personas dedicaron su tiempo a tratar de ayudar, en estos pocos días después de la elección a aportar los mayores elementos posibles de que esta elección no había sido equitativa y que había habido abuso del poder, igual lo tendremos que hacer en las próximas semanas, meses y probablemente años. Este encuentro nacional ciudadano debe de servir para preparar un recorrido por todo México, para ir a visitar todas las entidades de la República, para reencontrarnos los que no queremos rendirnos, los que no nos queremos vencer, los que no queremos que este país se profundice la profunda antidemocracia que estamos viviendo y que corre cada vez más riesgos. Pero lo tendremos que hacer entre todos, juntos, a construir un nuevo esfuerzo, a construir una nueva alternativa que tenga como característica ser una alternativa disruptiva, nueva, plenamente ciudadana y que permita reorganizar nuestra lucha. Porque muchos venimos de batallas difíciles, algunos, decía yo, habíamos perdido durante décadas 90-10. Hoy el 42% de los ciudadanos votó distinto a lo que ellos votaron. Y no es poca cosa, tenemos que reorganizarnos para salir adelante. No podemos darnos el lujo de flaquear ni de rendirnos. En unidad, necesitamos conservar la unidad, pero necesitamos tener iniciativa y mucho trabajo. Por eso los invitamos, les repito, tres en el mes de julio. El 6 de julio no se olvida. El 6 de julio es la fecha en que nos vamos a encontrar. Preparen sus documentos, preparen sus contingentes y los que no puedan venir, sepan que pronto vamos a ir a sus ciudades. Un equipo muy amplio de amigas y de amigos que hemos decidido seguir adelante. En el Frente Cívico Nacional no nos vamos a rendir. Nuestras compañeras y compañeros vamos a dar la batalla. Y estoy convencido que vamos a salir adelante. Muchas gracias.